Ay, la vida se te pasa y no das más Las cosas ya no son como pensar De nuevo preso de tu voluntad Ay, siempre he decidido a vencer No hay nada que no pueda resolver Parado con un pie en la soledad ¿Con qué derecho decís que sos? Inocente Esa mirada no la hago más Esa careta no me caes a mí más Transparente Me proclamaste el imperador De todo aquello que te arrojó Ay, lo sé, lo sé, lo sé Me vuelvo a meter Queriendo corregir su forma de pedir Lo sé, lo sé, lo sé No quiero repetir Decímelo de frente No querés morir